Bueno, buenas tardes a todas y a todos, es una alegría muy grande estar aquí, con varias alegrías muy grandes de estar aquí, porque siempre es muy bueno volver a Filo, que es un lugar donde he pasado muchos años de mi vida. No lo digo con ninguna presunción, porque no creo que es la suerte, pero cuando este edificio fue entregado a la Universidad de Buenos Aires, tuve la suerte de estar con el decano, lo digo justamente, que estaba con él, no se ha hecho olvidar, y me dice, acompañarme que vamos a hacer algo importante. Yo le estaba exigiendo, no me acuerdo qué cosa, seguramente una tontería, pero en algún momento para nosotros era muy importante, podía ser un cargo o alguna cosa parecida para algún graduado, y vinimos acá y nos encontramos con el arquitecto, que le entregó la llave, entramos al edificio por primera vez, que era un edificio, ahora sigue siendo muy lindo, pero en aquel momento era realmente un lujo para la Universidad de Buenos Aires, tener una facultad de filosofía y letras aquí. Entonces, de aquel momento y de muchas funciones y luchas aquí, con tantos amigos como Miriam, Alejandra, Sofía, Diolidia, aunque algunos aquí más en el trabajo cotidiano, otros afuera. Bueno, hubo también, y en esta red Estrado, que también creamos hace cuántos, 17, 17, años, 18 años, o sea, algunas de ustedes, no olviden, todavía empezaron a pensar siquiera en estudiar educación, y entonces fue donde se creó también, a tarde, así, de caipirines, así, de utopías, en la playa de Copacabá. Creemos muchas cosas que no funcionaron, pero esta por lo menos dura 18 años y mejor no tocarla para que siga funcionando mucho más. Pero bueno, y Estrado, estoy en el trabajo docente, pero aparte también en la metáfora de Estrado, que no sé a quién se me ocurrió, seguramente a mí me van a estar participando ahora en la red. Pero me gustaría compartir con ustedes algunas ideas que son las cuales he estado pensando y tratando de trabajar en lo que espero sea, si en algún momento la gestión me permite el libro que quiero publicar, que es no tanto sobre las cuestiones que hablaron Miriam y Hugo, que son fundamentales, porque son las cuestiones centrales de la política educativa que permiten entender los cambios que se están viviendo en la educación hoy, sino reconociendo esto a partir de una hipótesis que se complementa esto, que no lo excluye, sino que complementa y es que hoy buena parte de los cambios que se están dando en la escuela y básicamente en buena medida la ofensiva que hoy se da contra el derecho a la educación no se da solo en la esfera de la política educativa. Y esto tenemos que entenderlo porque sin lugar a dudas estamos en un contexto de una ofensiva conservadora neoliberal muy fuerte, muy poderosa, pero no podemos confundir hoy esta ofensiva neoliberal con la matriz o con las dinámicas que históricamente caracterizaban la ofensiva neoliberal contra el derecho a la educación no se da a la escuela pública. O sea, en general nosotros tenemos a tener una visión muy estática, muy poco dinámica que Hugo y Miriam nos traían muchos elementos nuevos de esta nueva política educativa, de esta nueva ofensiva contra la escuela pública, contra la política democrática de la educación o contra las reformas democráticas de la educación que llevan a cabo los gobiernos progresistas o de izquierdas en los últimos años. Pero en general cuando analizamos tendemos a recuperar lo que fueron contribuciones, análisis de lo que es ya una ofensiva que lleva muchos años. Inclusive ya desde mediados de los años 70 en el campo educativo se pueden reconocer reformas de carácter claramente neoliberal y análisis que fueron contradiciendo, atacando o contraponiéndose a estas reformas neoliberales. Sin embargo creo yo ahora estamos ante la presencia de una ofensiva diferente que naturalmente se nutre de los ataques que históricamente los neoliberales tuvieron contra la escuela pública, pero que tiene elementos nuevos y estos elementos nuevos es importantísimo captarlos porque es importante reconocer que la derecha diferencia de la izquierda de los sectores progresistas suele cambiar y suele adaptarse mucho más rápidamente de lo que nosotros tendemos a reconocer. O sea, aunque la derecha y los sectores conservadores pretendan, como siempre lo hacen, reaccionar a las reformas democráticas y pretendan conservar la estructura de un orden estamental, jerárquico, antidemocrático, elitista, que marca el desarrollo de nuestras sociedades secularmente, hacen esto cambiando, metamorfoseándose, adaptándose. De hecho, yo hice un texto ahora que un poco irónicamente provocando esta idea de que nosotros hoy estamos con derechas gramellanas e izquierdas keynesianas. O sea, una izquierda que defiende el estado de bienestar, que defiende la intervención del Estado, que critica la idea del equilibrio natural del mercado. Por un lado, esto es lo que, muy resumida, muy sintéticamente y banalmente podría ser identificado como la base de las políticas keynesianas, que afirma sobre la necesidad de que los derechos no se garantizan por la propia lógica de la competencia en el mercado. Y por otro lado, tenemos una derecha que ha aparentemente leído a Gramsci mucho mejor que nosotros y reconoce que las instituciones y la hegemonía se pelean en cada espacio de la vida social. Uno de esos espacios, por ejemplo, es la calle. Y de hecho, si observamos, la derecha latinoamericana y mundial, se ha vuelto a lo largo de estos últimos años una derecha mucho más callejera. No se veían manifestaciones de derecha, no había. En la historia argentina como es un país con una gran profusión de manifestaciones, la gente sale a la calle, había algunos síntomas de esto desde el retorno a la democracia, los famosos cacerolazos, estas cosas que allá en Santa Fe, pero no eran manifestaciones de masas. Durante los últimos años vemos una obsesión por la derecha por ganar la calle. Y en algunos países una situación de extrema crisis que se vive al observar que la izquierda, que tradicionalmente fue quien ocupó la calle, la pierde, y la derecha ocupe el espacio de la calle. En Brasil, como decía Hugo y Miriam, vivimos una situación muy dramática, porque el PT, particularmente el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, es destituido mediante una maniobra jurídica que permite realizar una estalmada forma de golpe a la que se refería a Miriam, pero lo hace apelando a un proceso de movilización social muy fuerte que llenó las calles de las principales ciudades brasileñas. No fueron llenadas las calles de las ciudades brasileñas por la resistencia al golpe. Y la calle era el lugar de la izquierda en Brasil. El movimiento operario, la centrálmica de trabajadores, los estudiantes, todas las reformas democráticas en Brasil se arrancaron mediante movilizaciones populares. Con esto no quiero decir que si hubiera habido más capacidad de movilización, el golpe se hubiera evitado. No creo que fuera esto. Pero sí, no cabe ninguna duda de que la derecha ha aprendido una cuestión que Granja enseña y que creo que nosotros muchas veces olvidamos, y es que en la política no hay espacios vacíos. Y cuando hay un espacio que está vacío, hay que ocuparlo. Este horror al vacío que tiene la política. Cuando uno no dice algo, otro lo dice por él. Cuando uno no lo puede defender bien, otro lo defiende mejor. Y esto es lo que de alguna forma también hubo refería con la idea del secuestro. Nosotros trabajamos también con la idea del secuestro de la democracia, del secuestro de la idea de lo público. Y esto es, creo yo, lo que también permite entender cómo durante todos estos años la derecha y los sectores conservadores no se ocuparon de cuestionar muy enfáticamente algunas de las conquistas de los gobiernos progresistas de esta última década. Claro que siempre hay algún salame que dice algo fuera del guión. Y creo que en este sentido Bullrich eso se gana todos los premios. Pero no dejan de ser tonterías. No quiero decir más que no sean importantes las declaraciones de Bullrich, sino que también Bullrich es la figura, que al menos en este gobierno, que por cierto tan mal no le ha ido, porque de hecho llega a la senaduría por la provincia de Buenos Aires, un tipo de alta oligarquía que es una persona con limitadísimas capacidades discursivas, peleándose con quizás la persona que mejor puede hablar en la política argentina, que es Cristina Kirchner, que tiene mejor capacidad de intervención. Por lo tanto hay algo que también, de una bola derecha... No, y las pocas cosas que habló dijo también tonterías. Hacemos un kilómetro de afeto por día, metemos un pibe preso todos los días, otras cosas. Pero bueno, hasta giladas de cualquier forma. Mucho efecto no tuvieron porque quizás algún voto lo arrestaron, pero no lo suficientes como para que perdieran. O esto de la campaña del desierto de la educación, tantas otras cosas que están en la casa de Ana Frank, y decir que el nazismo se hubiera evitado si hubiera habido diálogo entre los judíos y nazistas, o todas estas cuestiones. De cualquier forma, todo esto es la parte, el epifenómeno, de una cuestión que parece bastante sintomática, y es que lo que hoy, y este es un poco el argumento que muy rápidamente pretendo presentarles a ustedes, lo que hoy más está amenazando la base, el fundamento, la concepción, la institucionalidad de la escuela pública y del derecho a la educación, es una ofensiva que se está, que está llevando a cabo la derecha, deteriorando, desestabilizando algunas de las certezas, de las ideas, de los valores, de los principios, de las formas de reconocimiento que durante tantos años se tratamos de construir cuando construimos o tratamos de construir sistemas educativos medianamente democráticos y particularmente a lo largo de esta última década. Les menciono solo los temas que no voy a poder desarrollar. Pero primero, en términos de lo que denominamos las variables intrínsecas, creo que Hugo y Miriam ya la dijeron muy claramente, yo le agregaría solamente una, nosotros tuvimos en América Latina un avance espectacular de los procesos de inclusión educativa a lo largo de estos últimos 10 o 15 años que no modificaron sustantivamente la estructura histórica del sistema escolar. En esto podríamos utilizar una metáfora, más o menos, aunque siempre las metáforas son malas en ciencias sociales, pero para que se entienda. Nosotros generamos, digo nosotros, el progresismo generó a lo largo de las próximas emociones de América Latina un gran proceso de inclusión social. Nadie lo tiene que al instituir el Banco Mundial. Y ni siquiera Mauricio Macri, que dice que él lo va a hacer todavía mucho mejor. Pero no hubo un cuestionamiento significativo en prácticamente ningún gobierno progresista de la matriz productiva tradicional. Como señalan muchos intelectuales, muchos estudios. Por lo tanto, conseguimos hacer, y esto fue por una decisión política muy clara, muy fuerte, de nuestros gobiernos progresistas, una operación de modernización, de democratización de un sistema productivo que tiene una raíz, una estructura, una base secularmente discriminatoria y desigual. Por eso no conseguimos transformar significativamente la matriz de desigualdad, aunque generamos igualdad social. Y también no conseguimos, por falta de tiempo, por falta de voluntad política, en fin, si estuviera aquí, del caño diría porque no quisimos, porque nunca quiso nadie que gobernó estos estados cambiar el estado, o porque no alcanzó y fueron apenas 12, 15 años, y es apenas una década contra dos siglos. Pero por la razón que fuera, esta matriz productiva dependiente de América Latina no se cambió, aunque se modernizó socialmente. Podríamos decir que con el sistema productivo pasó más o menos lo mismo. Y digo, la metáfora no es necesariamente buena, pero para que se entienda. El sistema productivo se volvió mucho más democrático. Pero la estructura sobre la cual se desarrolló históricamente la institucionalidad educativa en nuestros países, que es una estructura que sirvió históricamente para discriminar, y los gobiernos progresistas lo usaron muy bien para incluir, tampoco cambió significativamente. Por eso también estamos viendo con mucha angustia lo que ocurre en países que dejan la senda del progresismo muy rápidamente. Y es que conquistas que llevaron 12 años garantizadas, en menos de un año se desestabilizan. El único país que trató de hacer esto con un poco más de osadía, pero también con un enorme nivel de riesgo, es Venezuela. Y digo, ¿en qué nivel? Venezuela hizo una operación sin lugar a las arriesgadas, y que creo yo hoy puede ser hasta catastrófica. Y es no tocar el sistema educativo tradicional, como no tocar el sistema de salud tradicional, no tocar las estructuras tradicionales del Estado, sino generar, desarrollar programas especiales que fueron constituyendo redes paralelas a la estructura tradicional del Estado para garantizar la inclusión social. En el sistema de salud, el plan de inclusión a la salud por la vía del médico del barrio, traer médicos de Cuba, o sea, crear un sistema educativo, un sistema de salud paralelo, y en el sistema educativo, mediante una serie de visiones o de programas sociales que permitieron incluir y amplificar y multiplicar derechos a sectores tradicionalmente excluidos, en la educación, los que habían abandonado, abandonado, los viejitos que nunca habían terminado en la escuela pública la terminan, los jóvenes incluyen en el sistema educativo, la universidad, nuevas universidades. En Argentina lo único que se parece a esto, aunque tiene también particularidades propias, es la creación de universidades públicas durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que tuvo un crecimiento exponencial en sectores populares. ¿Cuál es el riesgo de esta iniciativa? Que no toca el nudo gordiano del poder del Estado, y es que el que viene después mata a estas universidades, las agoba financieramente. Es el riesgo. El gran riesgo de Venezuela hoy es que, saliendo del gobierno bolivariano, el nuevo gobierno, lo único que tiene que ser, es en el próximo presupuesto no ponerle plata a las misiones, y todo esto se cae. En el caso, digo, tiene una ventaja, funciona mucho más, porque cambiar el Estado es muy difícil. De hecho, si ustedes ven, la reforma del Estado fue una bandera del neoliberalismo en los años 80 para hacer desde el Estado una plataforma todavía más antidemocrática, más privatizadora. Nosotros desde la izquierda, desde el progresismo, no levantamos la bandera de la reforma del Estado. Nosotros aprovechamos el Estado. Y con un problema que tienen que generar los que gobiernan, y es que piensan que van a gobernar para siempre. Por suerte, en el caso de Macri, esperemos que se equivoquen. Para desgracia nuestra, no se equivocamos. A veces perdemos las elecciones, a veces destituyen a nuestros presidentes, pero cuando hay una perspectiva de que vamos a gobernar eternamente, uno aprovecha la estructura del Estado para hacer reformas democráticas, como se hicieron el antigo gobierno de Cristina, de Ero, de Néstor, de Pepe Mujica, de Lula, pensando que en algún momento le vamos a tocar la mano al Estado o el culo al Estado. Y pasa el tiempo que el Estado a veces es bastante más resistente y no sale como un quita manchas cualquiera, las manchas que tienen las marcas, que tienen su carácter patrimonialista, discriminatorio, excluyente. Y cuando te sacan del Estado, peor todavía, porque te sacan por la vida, que se me, ¿no? Porque esa homeostasis de ese Estado oligárquico tiende a reconstituirse muy rápidamente. Y fíjense ustedes que uno de los déficits que hemos más gravemente sufrido en la gestión del Estado fue la formación de cuadros. Nosotros tuvimos que gestionar políticas públicas democráticas durante todos estos años con gran parte de la administración de la burocracia de los Estados que siempre administró políticas antidemocráticas. Y el resultado fue espectacular, porque lo que cuesta cada vez más, y dentro de 10 años va a costar todavía mucho más, entender cómo se pudo hacer todo esto. Cómo a pesar de todo se hizo todo tan bien, aunque se hable ahora de la pesada herencia y de toda esta tontería. Por lo tanto, hay una dinámica en la estructura institucional, lo que es la arquitectura institucional, porque ya no va a haber un libro clásico, me recomiendo volver a leerlo, si no lo saben, y si no lo saben, que lo lean, que se llama Cómo domina la clase dominante. Decía Terlón, Cómo domina la clase dominante, la clase dominante se apropia de la tecnología organizacional, construye las instituciones, y las maneja. Nosotros las cambiamos, o tratamos de cambiar, o las reorientamos, les damos mani... mani... ¿Cómo dice? Sí, vueltas de timón, agarramos el volante, hacemos curvas donde había recta, todo bien, pero el problema está en quién establece. Es el problema graciano, es el poder de Estado lo que está en discusión. ¿Sí? La segunda cuestión es la ofensiva a... Ya se está acabando el tiempo, son cuatro, vamos a más rápido ahora. La ofensiva conservadora contra narrativas, contra las narrativas republicanas, igualitarias, emancipatorias, que históricamente fueron la base de sustentación discursiva de la necesidad de ampliar la escuela pública, universalizarla y defender el derecho a la educación como el derecho humano a un bien público común, o, como decía quien fue una gran profesora de esta universidad, Cecilia Oralaki, la lucha contra el monopolio del conocimiento, que fue, creo, una de las grandes contribuciones de Cecilia al debate sobre política educativa. En definitiva, la lucha contra el monopolio del conocimiento fue históricamente uno de los elementos que agregó, o no incluyó, a los que defendíamos. La escuela pública y la lucha contra el conocimiento como un bien privado, la institución educativa como una institución privada, donde individuos compiten por un bien al que acceden de forma diferencial en función de su riqueza, de su origen social, de su clase, de su raza, de su élite. Ahora, de nuevo, durante muchísimo tiempo los neoliberales se pelearon con esta idea de la emancipación, de la igualdad, de la equidad, de la equidad, que nosotros en su época te acordás, miren, la equidad no es igual que igualdad, y decíamos todas estas cosas, y ellos se peleaban y nos daban a nosotros una chance excelente, porque de un lado estaba el discurso republicano que podía ir a la versión más hacia la izquierda, hacia matrices más emancipatorias, libertarias, y del otro lado el discurso conservador, que quería una escuela para pocos, y quería, esto hasta ni el Salam de Ulrich lo dice más, que quiere una escuela para pocos, él quiere el docente universal, es Robocop, así como en un, hay, ya, claro, nosotros lo podemos criticar, pero son a los medios que son bastante diferentes, no es echemos a los docentes, es tengamos docentes que estén calificados con criterios universales, queremos mejores docentes, no queremos docentes ricos para los ricos, pobres para los pobres, queremos las mejores instituciones, queremos las mejores condiciones, queremos incluir a todos, no le van a escuchar nunca a Macri, si se lo podían escuchar a Menem, que en su gran habilidad discursiva podía tejer un discurso de discriminación a cabalo, muy claro y muy racista, muy clasista, se lo pueden escuchar a Piñera por ahí, aunque lo están reeducando a Piñera rápidamente con un trasplante de cerebro, porque le quedan pocos días para las elecciones y se las voy a llegar a perder. Esa vieja derecha elitista tenía ese discurso, esta nueva elitista, esta nueva derecha de CEO, de management, habla del grupo, habla de la participación, habla de todos, habla del bienestar, esto, ¿cómo decías? Dijiste una cosa muy buena que es esta derecha, decías, una gente descontracturada, ¿no? tiene buena onda, no es el discurso violento de la discriminación del otro, de la negación del otro, lo incorpora, hay que amar al inferior, bueno, es inferior, no hay que amarlo, no hay que discriminarlo y hay un espacio para todos. La idea esta, pagota del diálogo entre judíos y nazis, por detrás esto tiene esta idea, hay solución para todos, hay espacio para todos, si pensamos como un gran equipo, hasta para los que están afuera, no es un discurso para confrontar con la idea de la igualdad, es un discurso que aspira a refundar un discurso de la igualdad que tiene como principal objetivo acabar con la igualdad desde adentro, no acabar con la igualdad desde la confrontación. Y esto tiene que ver con otra lógica del capitalismo que muchos autores analizan desde hace mucho tiempo y nosotros tenemos que volver a reconocer que son la lógica de que en realidad en los momentos en los que se juegan grandes conflictos históricos en el capitalismo, el capitalismo tiene una enorme capacidad para encapsular conquistas que no puede destruir, encapsularlas y dejarlas encapsuladas y aceptarlas, pero encapsuladas. Por ejemplo, el fin del trabajo esclavo, que fue un elemento que el capitalismo que el capitalismo naturalmente acepta y recalcula, reconoce y acepta, pero al mismo tiempo el fin del trabajo esclavo tuvo como claramente contrapartida el establecimiento de los sujetos libertados del trabajo esclavo en sujetos asalariados. Por lo tanto, es una libertad encapsulada en una relación profundamente desigual, estructuralmente desigual entre el que vende su fuerza de trabajo y el que la compra. Por lo tanto, es una libertad muy parcial, es una libertad muy limitada. El aceptar la escuela pública es parte de esto que en algunos textos que yo leí cuando era alumno me daba la hija de la Virgen que es un poquito más vieja que yo y me daba textos. Bueno, en aquel momento era muchísimo más vieja, no sé por qué dejó de ser tan vieja la hija de la Virgen. No, ahora no parles, en aquel momento era una cosa así, eran generaciones que nos hizo hablar de la Virgen. Ahora no fuimos acercando, no sé si es que yo envejecí más rápido y ella projuvenació más. Ahora me olvidé que estaba todavía en el momento. Ah, no, sí, adelante. Pero Alejandro nos da un texto sobre el tema Pearson sobre las modelos de la democracia liberal que digamos confinaban muy bien y no siempre se ha acordado de los cuatro modelos yo me olvidaba de la Macor. Era el Macor. Pero la democracia de Grecia fue como un libro espectacular y algunos otros textos como el ascenso de la justicia económica y otros textos de Mac Pearson donde decía uno en determinado momento para los conservadores la democracia es un problema de la democracia y los derechos es un problema y tienen que negociar y van a cambiar algo van a aceptar el derecho de las mujeres de votar pero me lo van a cambiar por algo siempre acaban aceptándolo. Lo pueden seguir los conservadores diciendo que las mujeres no pueden votar. En más ahora dicen que las mujeres hasta tienen que participar en el político fíjense que interesante el avance pero por otro lado hay un cambio en el caso de las mujeres claramente la brecha salarial de género la economía del cuidado la intensificación de las responsabilidades del trabajo doméstico junto con la liberación para el acceso al mercado de trabajo las mujeres accedieron al mercado de trabajo pero no liberaron su tiempo de trabajo doméstico por lo tanto en Argentina una mujer trabaja 85% más que el hombre en las tareas domésticas y todas trabajan fuera de la casa por lo tanto una democratización en el acceso al mercado de trabajo que va junto con un proceso de ruptura de otros derechos o por lo menos de limitación de otros derechos y en este sentido que la educación ocurrió lo mismo el no cuestionamiento del derecho de todos a la educación pero una ofensiva muy grande por parte de los sectores conservadores de encapsular este derecho y operar en lo que Saskia se denomina que no tiene que ver con lo mismo que hablan otros aquí en Argentina y en otros lugares que a mí francamente no es que me moleste este discurso pero me parece un poco hippie con off que es el tema del extractivismo descubrimos ahora extractivismo ¿no querido? hace 500 años extraemos nunca no hubo extractivismo por lo tanto venir a sorprendernos ahora y decir que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner fueron extractivos no el gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner heredaron una economía totalmente primarizada la cambiaron no discutamos eso pero no inventaron el extractivismo ni el gobierno de Bob Morales siempre fue así cualquier historia económica de América Latina y de Lea van a encontrar eso y si se entiende cómo funciona la economía mundial no puede no ser así porque la economía mundial lo que quiebra como dijo muy bien Hugo es soberanía a los países y entonces esto es obvio que cualquier posibilidad de salir de la estructura primarizada que quiere combinar extracción de materia prima con trabajo barato si por eso quieren que nos parezcamos a China o a Vietnam mejor que China porque en Vietnam el costo de la fuerza de trabajo es dos dólares por hora en China se fue al carajo ahora es cuatro pero que es muy bueno que tienen China y Vietnam no tienen sindicatos la ley del trabajo es muy flexible y otra serie de cuestiones pero volviendo al tema de lo que sin entrar en este no es esta idea la que quiero transmitirles sino la idea que Saskia Sassen denomina del capitalismo extractivista la lógica extractivista del capitalismo no es la de sacar petróleo de la tierra la lógica extractivista del capitalismo es un capitalismo que para reducir conquistas democráticas empieza a robar lo que puede robar y expropiar lo que puede expropiar que debilitan los avances democráticos de la apropiación social comunitaria popular de los lugares que históricamente estuvieron reservados a las élites y que mediante el proceso de democraticidad de nuestras sociedades las élites van perdiendo entonces por ejemplo ojalá conquistamos la escuela que era un lugar de las élites conquistamos las universidades y que es lo que ellos nos empezaron a robar el conocimiento acerca de cómo se gestiona y transformaron el tema de la gestión en un tema fundamental que tiene que ver con la calidad asociaron gestión a calidad y vincularon la gestión y la calidad a la evaluación y comenzaron a desarrollar dispositivos cada vez más complejos para evaluar dentro de 10 años va a haber doctorados en evaluación carreras la carrera de ciencia de educación pasa en carreras de evaluación en instituciones educativas porque empezaron se apropiaron de ese espacio y empezaron a sacar conocimiento de ahí para cristalizar los mecanismos de dominación de pauperización de control pedagógico y social como son las evaluaciones a tal punto como decía Miguel que hoy hay una organización que es para el desarrollo económico que es la organización que tutela el funcionamiento de los sistemas educativos la OCDE con un mecanismo como PISA ¿sí? ¿y cuál es la gran trampa? es que es muy difícil como hubo muchas veces durante el gobierno anterior nosotros tuvimos muchos embates para decir compañeros salgamos de PISA y no nos daban ni cinco pelotes en la realidad porque era muy difícil y si salíamos iba a ser mucho peor y cuál era el costo de salirnos pasamos 12 años discutiendo cómo íbamos a salir y no salimos y ahora estamos en la fase 3 de PISA ahora PISA para desarrollo ahora bajamos un nivel y por ahí si bajamos un nivel subimos algunos puntos en la clasificación y ahora es cada vez más complejo este sistema pero el capitalismo decía expropia saca y esto es lo que le está sacando a la escuela pública ahora cuál es para concluir el riesgo para mí mayor y es que la escuela pública y esto es lo que trato de desarrollar en el trabajo que estoy tratando de terminar si alguna vez termino pero bueno no dices las cosas porque imagínate que me obligo o por ahí se ve o por ahí se ve me agarra algo y me quedo así en una camita sin poder mover nada más que el labio de abajo se van a cobrar no terminó su obra fundamental pero díganlo ustedes por favor esa es la obra fundamental no pero es el tema de que la escuela pública fue históricamente un lugar de seguridad de certeza al llegar a la escuela pública le daba a los sectores populares una tranquilidad la de la movilidad social la de la contención la del conocimiento la de la cultura Pablo podría darnos enormes ejemplos de cómo esto se ve en la historia argentina de cómo la escuela estuvo asociada a una idea de seguridad que inclusive de seguridad en un momento para la sed y en otros momentos para los sectores medios después ante la invasión de los barros en la escuela pública pero siempre y los progresistas siempre hicimos eso decir que valía la pena estar ahí y es mucho mejor estar ahí que estar en otros lugares como por ejemplo si estuviera Daniel Filmos aquí nos diría mucho mejor estar en la escuela que en el mercado de trabajo claro que sí y es mucho mejor estar en la escuela que en la calle y mucho mejor la seguridad estuvo siempre vinculada a la idea de la escuela pública pero esta es una sociedad que cuestiona la idea de seguridad y que pone a los individuos sistemáticamente amenazados con la idea de seguridad es una sociedad que genera miedo y los miedos históricamente nosotros los resolvíamos en buena medida con la promesa de la escuela pero los pobres están entrando a la escuela están permaneciendo en la escuela y no solo entran en la escuela sino que gracias a las políticas de institución que hemos desarrollado entran también en las universidades y permanecen en las universidades y pasan todos los filtros históricamente las oligarquías de inclusión adelante para que los pobres estuvieran afuera de las instituciones educativas y entran más allá de los discursos estos de pisa y de aprender y de enseñar y todas estas tonterías en instituciones educativas de calidad donde se afirman derechos oportunidades y posibilidades pero no necesariamente a partir de esto los resultados de esta institución tienden a generarle a los más pobres más niveles de certidumbre o de contención o de seguridad históricamente promovido fíjense ustedes hoy hay 5 veces más probabilidad de que un joven entre 18 y 24 años negros 5 veces más que hace 12 años atrás de que estudia en la universidad si es que incuplicaron las oportunidades de acceso a la universidad pero los niveles de desempleo y de precarización del trabajo de los jóvenes negros aumentó la brecha salarial entre mujeres negras y hombres blancos aumentó y no aumentó en los niveles más bajos del sistema con niveles más bajos del sistema educativo con niveles más altos hoy una mujer negra en Brasil puede llegar a formarse en ingeniería puede ser médica puede ser abogada no todas claro pero si en el caso de las mujeres 12 veces más en las mujeres 5 en las mujeres 12 veces más probable ahora de que estudie medicina que hace 10 años atrás pero cuando sale de la formación de la universidad al mercado de trabajo gane menos como mujer negra médica que el hombre y la brecha salarial entre la mujer negra médica formada por la universidad de San Pablo y el hombre blanco formado por la universidad de San Pablo médico es del 45% mientras la brecha salarial promedio en Brasil es del 32 o 35% por lo tanto estudió más se produjo casi un milagro social gracias a la política de inclusión del gobierno de Dilma pero en el mercado se la discrimina mucho más en algunas ciudades de Brasil por ejemplo en el río de Janeiro se duplicaron los niveles de violencia contra los jóvenes negros por lo tanto hay 5 veces más probabilidad de que un joven negro esté en la universidad y 2 veces más probabilidad de que lo asesinen saliendo de su casa yendo a la universidad en Siria durante cada mes de eso varía según la intensidad de la guerra pero en abril por lo que ustedes tengan una idea en Siria se murieron 2.786 personas asesinadas durante la guerra en Brasil se murieron 3.739 jóvenes asesinados pero pues decir bueno Brasil tiene más población que Siria no vale la comparación pero si nosotros hiciéramos la comparación por franja etaria Brasil tiene casi 3 veces más muertos entre los jóvenes que Siria porque la guerra en Siria hace que se murieran jóvenes niños viejos de todas las edades en Brasil los asesinatos están dirigidos básicamente a los jóvenes y básicamente a los jóvenes negros y nosotros estamos aquí en la Argentina donde los niveles de violencia de género también aumentaron aunque se multiplicaron durante estos años una enorme cantidad de oportunidades y derechos de las mujeres que estaban históricamente negados e inclusive la participación de las mujeres en el sistema educativo es hoy prácticamente igualitaria no en los niveles de representación y gestión pero si en los niveles de acceso la segunda cuestión que tiene que ver con esta falta de certidumbres me gustaría tomarla como ejemplo de otra cuestión que está cada vez más clara para nosotros que es la crisis de la democracia la democracia también fue para nosotros siempre una certeza ¿sí? como acuerdan ustedes el epítome de esto fue Alfonsín con la democracia se come se vive se educa todos amigos el señor Alfonsín estaba distorsionando pero en el fondo nos gustaba un poco esa idea porque era todo y sin democracia nada con democracia todo y lo seguimos diciendo y de nuevo en Brasil estamos mal porque no tenemos democracia necesitamos volver a la democracia todo bien pero ¿y quién más se da cuenta de esto? porque cuando uno hace una encuesta como la de Latino Barómetro y le pregunta a los latinoamericanos ¿para qué sirve la democracia? o si están satisfechos con la democracia fíjense ustedes el país donde hay mayor índice de satisfacción o sea las personas que dicen que están satisfechas o muy satisfechas con la democracia en Uruguay ¿sí? el nivel de satisfacción con la democracia es del 57% es el país que tiene el más alto apoyo a la democracia en la Argentina 38% en Brasil 13% ¿sí? claro nosotros podríamos decir en esto si lo quisiéramos apoyar para nuestra causa diríamos bueno la gente no está satisfecha con la democracia porque gobierna Macri pero no cambió significativamente el nivel de apoyo a la democracia cuando se le pregunta a la gente si cree que hay democracia plena en sus países en Argentina solo 4% de los argentinos dicen que esta es una democracia de verdad ¿en qué están pensando? en cosas muy diferentes a las que piensa seguramente cualquiera de nosotros acerca de por qué no hay una democracia plena que también quizás lo diríamos Uruguay de Nuno es el país que tiene más convicción de que hay democracia solo 14% de los uruguayos dicen que hay democracia en Brasil el 1% ¿para qué existe la democracia? y fíjense como la sociedad latinoamericana se volvió althusseriana sin saberlo quizás althusser la democracia es un aparato ideológico del Estado que sirve para reproducir el poder de la clase dominante eso es lo que piensan 97% de los brasileños que dicen que la democracia sirve para que los ricos ganen más y se enriquezcan más para que los grupos de poder gobiernen en Argentina 73% de los argentinos dicen esto el promedio latinoamericano es del 75% ¿sí? pero ¿en qué creen los latinoamericanos? en promedio nosotros por suerte nos alejan Argentina y nos alejan un poquito del promedio pero no mucho ¿cuáles son las en qué cree la gente en América Latina? primera institución con mayor credibilidad la iglesia segunda institución con mayor credibilidad las fuerzas armadas tercera institución con mayor credibilidad la policía ¿sí? la escuela que en algún momento las encuestas latinoamericanos aparecían ya no aparecen más antes también aparecía junto con la escuela el correo pero como se han privatizado el correo no existe más es electrónico tampoco el correo existe las razones son probablemente diferentes en la no existencia de la escuela pero fíjense ustedes Argentina por ejemplo el 55% dicen que la institución más creíble es la iglesia en Honduras que ahora está a la víspera de un nuevo golpe el 78% de los hondureños Chile es el país no uruguay en esto están furiosos los uruguayos por lo menos los chilenos se ganan fuera de la copa en esto tienen derecho a ganar una en Uruguay el 41% de los uruguayos dicen que la institución más importante es la iglesia en Chile y ellos dicen que son los más laicos pero en Chile le ganó porque solo el 36% de los chilenos dicen que la iglesia es la más importante en definitiva ¿qué queremos decir con esto? hay un enorme deterioro de la idea de para qué sirven las instituciones públicas las instituciones que históricamente crearon derechos y por qué existe esto y por qué contra esto la derecha todos los días está sistemáticamente lanzando discursos que la deterioran lo que decía Lina la despolitición de la escuela no es la despolitición solo de la escuela es la despolitición de la vida social es la despolitición de la democracia es contra esto que están todo el tiempo mirándonos cuando Ulrich dice que hay que igualar lo dice despolitizando y como decía Hugo reacciona y se le cae la careta ante solo la mención de que hay una desaparición forzada ni siquiera de que a Santiago lo mataron era de discutir los desaparecidos en la escuela pero esto es parte de una ofensiva que se ve y que claramente hoy tiene en América Latina no solo reacciones puntuales como la que se ha dado con Santiago Maldonado sino lo que son ideas como esta de la desideologización de la escuela la escuela sin partido de Brasil o el combate a la ideología de género que es este gran movimiento social que se está dando en América Latina contra los derechos de las mujeres y contra el derecho que tienen los alumnos de estudiar en la escuela que es una familia y que una familia tiene que ser como mi papá y mi mamá dicen que es entonces cuestionarle al docente la posibilidad de enseñar de discutir la idea de familia en la escuela porque consideran que esa es una determinación del fuero íntimo personal no es una discusión política nosotros por suerte también en esto no tenemos un gran movimiento de ideología de género un gran movimiento a pesar de que le encantaría seguramente a Macri y a Burris tener o al ministro de toda la educación un movimiento de escuelas sin partido pero hemos tenido reacciones que nos llaman la atención porque hemos sido históricamente un país muy laico un país con una gran atención a los derechos humanos cuando surge el ataque a Cetera nos sorprendimos mucho cómo era posible que esto pudiera ocurrir en un país donde algunos días antes había ido una marcha multitudinaria defendiendo los derechos humanos y a Cetera la defendimos muchos pero no sé si la defendieron todos y como dice Hugo muchos de los que nuestros compañeros votan al gobierno y la ideología de género es un movimiento importantísimo que se está dando con financiamiento ¿de quién? de muchas de estas organizaciones y de una en particular las iglesias no la iglesia católica que ahora está en un resurgimiento de modé con Francisco en una nueva etapa con onda ¿sí? las iglesias que dominan los sectores populares en América Latina son las iglesias católicas a la iglesia católica les encantaría recuperar el terreno perdido las que los dominan son las iglesias fentecostales que han entrado en América Latina para destruir la teología de la liberación y para apropiarse de esos espacios que la izquierda y los sectores populares o la política popular dejó libre que es el espacio de los barrios en cualquier villa miseria que ustedes entren en cualquier favela en cualquier lugar van a encontrar una iglesia una asamblea ¿qué es una iglesia? un cartucho un lugar donde hay alguien que le dice lo que no le dice nadie ¿para qué está ahí? ¿para qué sirve esto? ¿para qué sirve la escuela? ¿para qué sirve la designación universal por hijo? ¿para qué sirve lo que le enseñan en la escuela y los hijos? en Brasil con esto termino antes de destituir la misma se hizo una encuesta para preguntarle a las madres que reciben el Bolsa Familia qué opinaban de su situación social en función del programa el 95% dijo que su situación había mejorado mucho o muchísimo en los últimos 10 años la segunda pregunta era abierta y le preguntaron ¿por qué? 70% respondió gracias a Dios después gracias a mi familia y después gracias a mi comunidad solamente en las preguntas cerradas 5% dijo que cambió gracias a la política de gobierno cuando nosotros no entendemos a veces muy bien por qué ganó una crema no estamos entendiendo un cambio en la subjetividad un cambio de mentalidad un cambio de cultura que la derecha consiguió procesar no atacando de forma directa a las instituciones que daban certeza la democracia la escuela pública sino desestabilizándolas por los bordes comiéndose por el borde los sentidos que le daban sentido a estas instituciones entenderlo hoy es fundamental porque si lo que queremos hacer como dice esta mesa es pensar el futuro nosotros tenemos que pensar hoy un desafío de futuro mucho más complejo porque tenemos que resistir a las políticas neoliberales que se están que están y que Miriam y Hugo describieron muy bien que atacan nuestro sistema escolar pero también tenemos que reconstruir un sentido a la escuela que no pase solo por la resistencia a las políticas neoliberales tenemos que reconstruir una cultura ciudadana que defienda las bases desde las cuales es posible hacer una política pública de educación ciudadana que defienda la democracia que defienda la educación que secularice la vida social una vida social contaminada por la presencia de estas iglesias reaccionarias en definitiva tenemos nosotros que volvernos gramscianos y dejar a la derecha que si quiere sea jaineseano muchas gracias 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 a la derecha